Así es, durante esta jornada se realizó al mediodía la misa despedida en honor al doctor Víctor Díaz Valenzuela, quien se desempeñó por más de 30 años como jefe del servicio médico legal. Posteriormente se inició el cortejo fúnebre hacia el cementerio Parque del Sendero en el sector Alto de Yoyeo, pero antes de eso se hizo un recorrido por lugares importantes en la vida, tanto profesional y como personal también, de este querido médico que dejó un gran legado a sus colegas y también a la comunidad. Hubo momentos muy emotivos durante el velatorio y también en el cementerio. Gente que anónimamente se presentó ante los familiares para agradecer alguna atención especial, algún consejo, un favor, una palabra solidaria del doctor Víctor Díaz Valenzuela, que llegó desde luego a trabajar muchos años en el sur, llegó a San Antonio y de ahí asumió la jefatura, creó, mejor dicho, el servicio médico legal acá en nuestra provincia. El recorrido incluyó un paso por el hospital Clodovicuña, donde muchos funcionarios estaban esperando que pasara al cortejo fúnebre para rendir honores, despedirlos. Estuvo detenido un poco el vehículo de la funeraria Belén para que se despidieran de alguna forma, con un minuto de silencio también los funcionarios, para luego pasar por la entrada principal del edificio, que no logró conocer, no logró asistir a la inauguración del servicio médico legal, este edificio que tiene una mejor tecnología y también mejores condiciones para los trabajadores, funcionarios, profesionales y también quienes, los usuarios, necesitan de alguna oportunidad asistir a esta institución. Luego el recorrido fue hacia Yoyeo, a las oficinas, que lo acompañó durante mucho tiempo, del servicio médico legal que se encuentra en el Yoyeo, pasó por su domicilio, para luego finalizar en el cementerio Parque del Sendero. Conversamos con algunas personas que quisieron dar palabras de recogimiento, también las condolencias, pero destacar el legado que dejó este gran médico, que oriundo a la región metropolitana, pero que desde que se tituló comenzó su recorrido en el sur y luego llegó a San Antonio, donde, lo decíamos anteriormente, por 30 años, enfatizó su compromiso con la comunidad y con la institución. Conversamos con el doctor Fabián González, quien destacó, que lo conoció desde el primer día que llegó a San Antonio, y también con Carina. Carina fue una trabajadora que estuvo junto al doctor Víctor Díaz en Milipilla, quien también trabajó en el servicio médico legal, quien destacó lo importante que para él era la familia, y que la mujer, sobre todo, siguiera estudiando, que no se limitara por ser esposa, por ser madre, por tener otras responsabilidades. Carina dijo algo muy especial, el doctor me permitió incluso ir con mi bebé a trabajar. Aquí tenemos sus palabras. Para mí fue un jefe excepcional, principalmente porque me ayudó a fomentar mi conocimiento, a ayudarme a trabajar como mamá, me ayudó a cuidar mi bebé para poder seguir trabajando, me llevaba hasta el jardín corriendo, y hasta él se preocupaba de mi chiquita, para que teníamos que ir a buscarla. Fue súper comprometido, como jefe con nosotros, nos ayudaba en todo, siempre nos estaba enseñando, siempre la atención con la gente, preocuparnos de los usuarios, dar una atención cordial, a la gente la atendía muy bien. Admiro su sencillez, su entrega, su capacidad de trabajo, el amor que sentía por su profesión. Nunca se interesó por trabajar en la parte privada. Yo le ofrecí que trabajara en mi consulta, y me lo agradeció, no lo aceptó, me lo agradeció enormemente. Es un hombre realmente bueno, un hombre de muy buen corazón, un hombre consciente con su trabajo, absolutamente desinteresado en lo material. Durante el último adiós, el funeral del doctor Víctor Díaz, el doctor Fabián González Vargas, quien es el actual jefe del servicio médico legal, también entregó los agradecimientos, a quien fuera su compañero de trabajo, el doctor Víctor Díaz, y de quien aprendió también, lo que ahora le toca, que tiene una responsabilidad en sus hombros muy grande, donde dijo mantener el legado del doctor Díaz. Además, también enfatizó y hizo un compromiso público, que cuando se inaugure el servicio médico legal, en las nuevas dependencias, va a haber un espacio a la entrada con su nombre, va a haber un espacio dedicado, en honor al doctor Víctor Díaz Valenzuela. Bueno, con el doctor Díaz fui un compañero como cirujano en el hospital, más de 14 años, y el médico legal siempre estuve los últimos 5 o 6 años, estando con él, ayudando, aprendiendo, me enseñó, y en la mayoría de las cosas que sé, de la parte de quirúrgica y de tanatología, siempre fue lo que más deseaba, era poder estar en la ceremonia de apertura, y que él pudiera dar el discurso de ingreso, ese fue mi mayor deseo para el doctor Díaz. ¿Y cómo estamos? Lamentablemente, su oferta se lo llevó antes de que pudiera hacer ingreso, pero como asociente, me comprometo que el centro va a llevar su nombre, en la entrada va a estar el nombre del doctor Víctor Díaz. Eso es lo que podemos detallar a esta hora, un resumen de lo que fue esta emotiva, y también acompañada por colegas, amigos y usuarios, que de alguna manera tuvieron un contacto con el doctor Víctor Díaz Valenzuela, en su último adiós. Adelante ustedes a los estudios.